Hola amigos del Desmoderes, estamos acá en una aventura más, como siempre, una aventura desmoderosa y esta vez vinimos aquí al Bicho Pambolero, bueno, a hacer una actividad un poco particular, ¿no? ¿Cómo estás Cristian? ¿Todo bien? Bien, todo bien, muy bien, muchas gracias y bienvenidos a Bicho Pambolero. Oye, tú eres el dueño del lugar, digamos, ¿no? ¿Por qué le pusiste Bicho Pambolero? Bueno, Bicho, cuando aquí en México vas al Villar, se dice vamos al Bicho. Pambolero, por obvias razones, es fútbol combinado con Villar. ¿Y cómo son las reglas? ¿Son las mismas reglas del Villar normal o qué hay que tener en cuenta? Las reglas son las del Villar, pero la técnica es pambolera. ¿Hacía falta? ¿Qué opinas? Bueno, lo único que necesitas es ropa cómoda, unos tenis, pero bueno, está bien. Hermano, si alguna vez has jugado a fútbol, ¿sabes que los shorts de fútbol son los más cómodos de la vida? Oye, ¿y esta playera? Pues es aquí, papá. ¿Cómo la conseguiste? Mira, tú sabes que yo siempre vengo preparado. Entonces, no importa lo que tengan que hacer para conseguir una playera de este lugar, la tengo que conseguir. A ver tú si quieres, pues acá le regalamos una. Yo quiero una, tienes. Mira, aquí ya estábamos preparados para que los dos estén uniformados. Vamos a jugar lisas y rayadas. Hay dos tipos de pelota, unas completas y una solo tiene una raya. Uno va a meter las lisas, otro las rayadas, al final a ocho. El que meta la ocho antes, pierde. Para que cuente una bola como que entró, tiene que tocar el final de la buchaca. Si queda a la mitad, no vale. Nada, así que vamos a darle porque estamos en el bicho pambolero. Y ahí empieza Pablito, Pablito Mena, representando a México. Va, seguido preparado, está sobrepreparado para este partido. No, bueno, ya arrancamos mal. Gracias a Dios. La verdad es que no vas a poder. Oye, no, pero tiene que haber un límite, ¿sabes? O sea, no puede estar a dos centímetros de la... ¡Ah, metió las dos! ¡No, no! ¡Listo! ¡No entró completa! ¡No, ahí está! ¡No entró completa! ¡Entró! ¡No entró la 13! ¡Bien! Y que, mira, ahí va otra. ¿Cómo, americano? No, ahí no la quiero porque... Ahí la voy a regalar. Aquí ya no. Ahí, ahí. Ahí no la regalo. ¡No, Lion, yo sé que estoy broteando qué pasa, ¿no? Fíjate, fíjate. ¡Oh! Oye, ¿qué opinas acá del chongo de nuestro amigo? Parece un extraterrestre, ¿no? Venga, Lion, tú puedes. ¡Oh, sí! ¿Pero qué meto la negra? ¡No entró! ¡No! ¡No, no! ¡Debajo del coche! ¡Juanita, por favor! Pues, como viste, aquí se demostró que el más preparado, o sea, yo, es el que siempre gana, ¿no? Bueno, ya vimos quién fue el perdedor. La calidad del juego, yo. ¡Ay, boludo, boludo! Como en todos sus retos, va a haber un castigo. Entonces, te voy a pedir que te pongas de este lado, en nuestro muro. Pues, yo creo que está demasiado listo, ¿no? O sea, yo creo que está, o sea, persinándose, rompiendo granadas, que Lion me está amenazando en este momento. Lion, ¿cómo te sentiste? Mira, para quedar bien con la gente que nos ve, hubiese preferido que mínimo una me pegue, ¿no? No, a ver castigo, se lo prometemos. Está bien. Claro, estamos al sur de la Ciudad de México. En redes sociales estamos como bicho pambolero en todas. Y pueden venir a jugar aquí, o lo podemos llevar a cualquier tipo de evento. 15 años, bodas, graduaciones, despedidas de soltero, lo que quieran. Yo quiero que sepa, señor Numusic, que estoy a punto de renunciar, ¿va? Señor Numusic. No lo digas, señor. Chau, chau. Porque te van a correr. Vámonos. La verdad es que este es tu castigo, agua de jamaica. Pero hay una condición, mira, puedes sostén eso, por favor. Lion, sostén tu pocito, tu propio vaso. Puedes dar tu vasito, amigo, está muy pesado. Y lo que vamos a hacer, ¿tiene algo el agua de jamaica o es agua de jamaica pura? No, brother. Esto tiene el agua de jamaica. ¿Lo vas a poner aquí, por favor? Pállame tu vaso. Chucha. Por favor, sirve, sirve. El agua, por favor. ¿Tan más lejos que viniste para ver esto? Yo te digo hasta dónde. Sí. Dale, 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 dale. Ahí, 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 ahí. Bueno, por lo menos son tus pies. Yo quiero decir que este calcetín es de Lion, porque sí, la verdad, mis pies. Es que los de Pablo eran inhabilitados. Bueno, ahí te lo dejo. Ahí tomas tu calcetín. ¿Qué tengo que hacer? Tomártelo. ¿Esto? Fondo. Fondo, hey, pero todo, todo el vaso. Todo. No tiene tanto, no tiene tanto. A ver, si lo puedo enseñar por ahí, dice que se vaya a caer. No hay tanto, o sea, no hay tanto, pero sí hay. Miren, aquí les enseño. A ver, acá, acá, acá. A ver, aquí si me lo pueden poner. Para que vean. No es tanto, o sea, sí trae la mitad del vaso, la verdad. Perdí en el fútbol brillante. Pero bueno, a ver, venga, Lion, fondo. Pero tan grave, ¿para qué me hagan esto? Fondo, 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 fondo. Queremos saber si Lion es amigo. Voy. Queremos saber si Lion es amigo. Fondo, 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 fondo. No se pierdan el Smoder todos los martes a las 7 p.m. por New Music, canal 154 de Dish.